¿Vos sos buena onda con las hormigas? No, también con las avispas, a veces cuando llego a la casa a lavarme las manos. Llego y veo que están ahogando, pongo el dedo y las saco para jugar. Creo que la mayor parte de los que vivimos aquí en el campo ha pasado por eso. Yo antes, se fijaron las hojas de aceituno, cuando se secan como que se doblan. Entonces yo las dejaba ir así en el río. Me iba para el río, cabalito a mediodía, cuando la brisa pega. Me dejaba ir así, me decía que era barquito, hacía competencia. ¿A quién llegaba más primero? No, yo los zapopos, a ver. Ay, no, no hable de eso. Nunca ha visto a los zapopos que jalan maicillos y todo eso. Me caen mal, por cierto, los zapopos. Sí me daban, no sé qué, que coman de chiquitos y grandes maíces. Yo lo que hacía era agarrarlos con todo el poco, así les iba a poner a la cueva. Yo lo confieso. Yo lo que hacía. Yo los mataba. Yo lo que hacía era subirlos a las hojas y les decía que era la tripulación. Yo lo confieso. Yo los mataba porque me caen malos. No, malo. Qué malo. Ojalá llena acá, a ver. Es como que yo te caiga mal, me mataba. No, este... No, tampoco. ¡Ay! En una persona cuando me cae malo, lo primero que hago es hablarle. Así de simple. ojalá llena acá. 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 Ojalá llena acá, a ver que cuando hablan mal de las peras, comérsela quiere. ¿Eso es para que lleguen los pescados? Como el mojo de viejo ¿Eso es para que lleguen los pescados? ¿Ya estás acostumbrado a que se te metan? ¿Y por qué dejamos ir la plaga después? Espérate, espérate, espérate Es que este está rico ¿Muchas? Aquí está bien bonito Bueno, más allá abajo está bien bonito para para venir a hacer una una sección de fotos en bikini ¡Ay! ¿Hasta ahora que decís eso? Después todos tienen miedo En hilo, en etcétera Mira, una mamacita ¿Cuándo? En calzón, en hilo No sé como diablos que llamamos Se tomó fotos ¡Cállate, nano! ¡Cállate! ¡Cállate, nano! ¡Cállate! ¡Cállate, nano! ¡Cállate! ¡Cállate, nano! ¡Cállate! ¿Qué te calles? ¡Cállate, nano! ¡Cállate, nano! ¡Cállate, nano! ¡Cállate, nano! ¡A la noche no puedo dormir! ¡Pero porque tiene bonito cuerpo! ¡Cállate, nano! ¿Y vos no te consideras que tiene bonito cuerpo? Sí ¡Qué hermoso diría yo! ¡Uy, que buena palabra! ¿Qué sobra? ¡Ponele mente, hermano! Pei, puro loco, le hace ¿Quién? Pei ¡Muy cerca del palo anda, Pei! ¿Ah? ¡Muy cerca del palo anda! ¡Se caigan los dientes, cámara, jugando! ¡Cállate, rayos! ¡Muy cerca del fantasma! ¡Cállate! ¡Muy cerca del fantasma! ¡Mi sangredito está onyendo allá! ¡Ahhh! ¡¡¡K toque honguehio! ¡Rey! 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 ¡Armando! ¡Rey! 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 ¡Army! ¡Baby! ¡Rey! ¡Rey! ¡Rex! no se ve que hay hilamas grandes ¿Cueviado? no se ve que hay grandes hilamas aquí hay en el lado del cuadro ese hay que como las hilamas son una gran coteñita y hay una que le dicen y la mamá para la madre hay grandes y hay chiquitas las chiquitas le llaman y la milla a mi me gustan las grandes porque las grandes le llaman y la mamá a las chiquitas le dicen y la milla y a las grandes le dicen y la mona y las más grandes pues y la mona yo prefiero las y la mona porque es grande y así como bien galán hay que esto bicho don Ayane ¿Por qué dejamos ir a Plaga? pues muchachos y necesitan bulla ¡Plaga! ¡Venga a violarme! ¡Plaga! ¡Venga a ver cuántos agarramos! ¡Traigan un saco! ¡No los caben en la lancha! ¡Ja ja 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 un saco para meter los bosques no ves que no hayamos ay no que miedo eso no daba miedo eso no daba miedo la verdad no nada 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 contá contá que dice que a él no le dio miedo dice que vos si de pey puro miedoso dice el día que vamos a ver la película de miedo no yo no fíjate la milena y vamos cuando llegamos y va saliendo la milena de la casa con un gran pero si está alborotado mira pero juega me pegó un susto que no tiene idea siempre llegó desde la una a las doce y media mi papá siempre está en la hamaca y siempre no lo voy a ir en la hamaca se delivía la tabla de orinar y de repente me estaba yo lo dando la cara y doy vueltas plum que doy un rostro chiquete el miedo que debaba o sea de repente pero lo que vengo yo por eso espero que venga yo me pegó en las dos manos y en la cabeza ay es secreto el mismo miedo te hace te hace sentir así cuando si o no que a veces el mismo miedo lo hace que hasta uno con una sombra diéndose hola dice nano que esta tabla es como un titani para las hormigas que tan cierto será a los que se han montado en avión es la pregunta para ustedes señores suscriptores que tan cierto será que que de que cuando uno va arriba de los aviones la gente se ve como hormiguita abajo que tan cierto será porque no supongo que no se ha de ver la gente mucha gente que la gente no se mira la casa si se mira porque yo estaba soñando que vayan en avión la carretera si se ven pequeñas a lo mejor no pero yo me han visto cuando toman fotos y la sube que depende de la altura que lleve el avión a mí a mí me lo mandó me mandó una foto a mí me mandó una foto de ella y cuando cuando iba en el avión me mandó unas fotos y se ve bien bonito el cielo como las nubes como bien cerca del avión pero yo quisiera saber si es cierto que dicen que se ve como hormiguitas la gente yo digo que la gente no se ve la gente no se ve como ahí depende de la altura que lleve el avión también porque hay una altura que si imaginen que miren a Armando a Armando no se mira allá que hernano que hernano que hernano que hernano en tuya sí ya estuvo ya agarramos pescado ahorita vamos a ver bueno vos crees que hemos agarrado o no hemos agarrado yo confío en ustedes primeramente confío en Dios y después en ustedes y sí Míralo, míralo. Aunque sea uno. De vuelta, peliscón. No, güecho. Peliscón. Sí, ahorita vamos a ir metiendo así. Guanaco, 503. La Garza, lo que yo pongo. La área del Salvador, 503. 503 es verdad? La área del Salvador. Ahí está otra. Obvio. El área local, obviamente. Ajá, obvio. Bueno, subo un tape. Armando. Yo. ¿Quién se viene a la punta? Yo. Te voy a ir en medio para balancear el peso. Me gusta ir aquí en la punta. Solo para adentro o te lo voy metiendo bien solo. No, ahí nomás en la lancha. Y todo lo que tienes que dejarla para acá y la atarraya. Es que te amo interior. Seguramente nosotros. Uy, uy, uy. Como que le... Como cuando te tiran algo. Vamos, amiguito. Ya. Ya, ya puedo. Ya puedo. Ya se puede. Vamos, ahorita vamos a ver si se agarra o no se agarra. ¿Se agarrará o no se agarrará? Aquí va... Aquí se va a descubrir la verdad. San Pedro. No, si algún día... Se agarrará o no se agarrará. ¿De qué? ¿De qué no me fíe? ¿De qué? O así, que la vayas armando, Armando. ¿Se agarrará o no se agarrará? ¿La fuerza es para allá, Armando? ¿Me voy a subir yo? ¿De qué, Armando? Dale, pues. ¿El sobrepeso es para allá? Dale, pues. Dale, dale, dale. Va. Dale, hombre. Dale, hombre. Mira qué chiquita sobrepeso. ¿Qué les parece si regresamos en el otro y a ver si agarramos o no agarramos? ¿Se agarrará o no se agarrará? ¿Se agarrará o no se agarrará? Espérenos.